En el Estado de México hay esperanza. El movimiento de regeneración nacional encabezado por Delfina Gómez ha empezado a crecer de una manera increíble. Más si sumamos que Andrés Manuel López Obrador ha firmado allá un acuerdo para la unidad para poder hacer una transformación de este país. Este acuerdo al cual está convocando Andrés Manuel es muy amplio y se han sumado exlegisladores en el Estado de México, funcionarios actualmente gobernando en el Estado de México, gente del PT, del PRD, de todos lados. Es muy importante que nos mantengamos en una posibilidad de hacer un gran abrazo, un gran cobijo a este movimiento porque tenemos que echar abajo la corrupción de esta dictadura que se ha puesto ahí, pero duramente, en el Estado de México. Por supuesto, ahora lo está encabezando este sujeto que, pues nada, les digo, es Alfredo del Mazo. Ya su papá ya fue gobernador. No pasa mucho con esta gente, más un latrocinio brutal. Esta gente, bueno, pues además quiero decirles que aprobaron el gasolinazo y todas las reformas. Alfredo del Mazo no representa absolutamente nada positivo para el Estado de México. Nada. Es más de lo mismo. Y en el área conurbada de la Ciudad de México lo saben perfecto. Toda esta parte que es, pues ahora sí, el área urbana viva del Estado de México tiene muchos problemas. Por un gobernador nefasto como es Herubiel, como lo fue Peña Nieto, como fue Arturo Montiel. ¿Ustedes quieren que eso siga pasando? Yo digo que ya es hora de cambiarlo. Obviamente están moviendo algunas otras cosas de parte de Acción Nacional, pero el PAN ya te ha demostrado cómo gobierna. Ese es el tiempo de Morena. Ese es el tiempo de Delfina Gómez. Ese es el tiempo de que tú y yo podamos creer que la transformación del país es posible. Porque el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. No, 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 no. No, 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 no Gracias.